...aparentemente venía el colectivo a alta velocidad, no pudo frenar, como bien conocemos los jujeños, es una zona muy, muy peligrosa para transitar. El colectivo volcó, como vemos... Sí, sí. Lamentable, ¿no? En este momento, en una primera instancia hablábamos de cinco víctimas, después cuando estuvimos ya en contacto con Ángel Díaz desde la zona, subió a seis, y a esta altura de la jornada hablamos ya de siete víctimas fatales, en donde, bueno, lamentablemente hay un bebé de tan solo siete meses de vida. ...que ya fueron trasladados al hospital Pablo Soria. No se sabe todavía la magnitud de las heridas que presentan. Nos comentaba Ángel que fue un caos. Nosotros nos enteramos por llamados telefónicos ante la gran cantidad de ambulancias que se dirigían hacia ese lugar. Este... El tránsito hacia el norte está cortado, ¿no? Eso es importante destacar, porque en esta época de Semana Santa es cuando se produce la mayor circulación de vehículos, teniendo en cuenta las celebraciones. A esta altura, lamentablemente, ya se sigue hablando sobre un exceso de confianza en quien venía manejando este micro. Lo que reiteramos fue en dirección norte a sur. Imagínense, los jujeños recorremos constantemente cuando en auto es un poco complicado, un colectivo lanzado y pasado de confianza por allí. Este... Como comentaba un especialista, este... Bueno, lamentablemente termina desembocando en esta triste situación que fue alarmante y que mostró un amplio operativo de la policía y del examen 107 para realizar la cobertura. Reiteramos, este material está sin editar por una cuestión de tiempo. Acaba de llegar a nuestra empresa. Este es el trabajo que realizó Ángel Díaz. También debemos destacar el aporte que nos brindó la policía de la provincia en todo momento, que establecíamos un contacto paralelo, nuestro móvil desde allá. Por momentos no teníamos señal, Mario. No sabíamos la magnitud de este accidente. Si la policía de entrada dijo que se trataba de un accidente de gravedad. Hasta hace media hora aproximadamente, todavía lamentablemente habían cuerpos al costado de lo que es este camino. Así que vamos a ver estas imágenes. Les parece seguir repasando lo que pasó con este accidente para, bueno, lamentablemente una vez más y justamente en este viernes santo, tener que ver esta triste información, noticia que tiene a esta hora confirmado, reitero, siete muertos, entre ellos un lactante y todavía continúa cortado el camino. Venga, gracias.